La Hora de la Tierra 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 Vamos a hacer un anillo tántrico de sanación. Siempre está con mínimo 11 personas o más pero el mínimo tiene que ser de 11 personas con las piernas cruzadas en postura fácil y en una postura cómoda. y todos se toman de la mano y forman un círculo continuo los ojos están cerrados el mantra corre alrededor del círculo cada persona toma un turno para entonar poderosamente el mantra de monótono seguido por la respuesta de todos los miembros del círculo el mantra es Waje Guru y luego cada vez que vaya pasando el turno utilizo el mantra muy susurrando Sat Nam la respiración es inhala mientras el mantra es cantado por el que entona y exhala mientras cantas el mantra en respuesta la práctica va a ser de 11 minutos podría llegar hasta 31 minutos el anillo de sanación puede utilizarse para generar y dirigir una tremenda energía curativa hacia cualquier persona un miembro del círculo o alguien a distancia o alguien localizado en el centro del círculo los participantes deben focalizar sus mentes para escuchar y dejar serenar por el sonido y deben sintonizarse extremadamente con la llamada y luego responder lo hacemos en espiral en este caso la energía va a circular mucho más y se va a elevar empezamos corroborar tu postura endereza tu postura y se consiente la respiración pon tu intención, tu propósito para lo que vas a crear en este anillo tántrico de sanación pon tu intención sea para una persona un grupo de personas un país el planeta a lo que desees pon tu intención inhala exhala empezamos el mantra guáhé guru guáhé guru satnam guáhé guru satnam guáhé guru guáhé guru satnam guáhé guru . ¡Gracias! 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 Vaheguru, Vaheguru, Satnam Vaheguru, Vaheguru, Sanam Vaheguru, Vaheguru, Satnam Vaheguru, Vaheguru, Satnam kwa se gurú kwa se gurú kwa se gurú ¡Satnam! 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 Inhala profundamente. Sostén la respiración. Sostén la respiración. Exhala. Sostén la postura. Inhala otra vez. Sostén la respiración. Siente el flujo de energía corriendo. Sostén. Exhala. Levanta tus brazos hacia arriba apuntando hacia el cielo. Inhala. Entrega todo lo que has hecho al universo. Todo lo que has creado. Exhala. Baja las manos y trae tus palmas juntas en mudra de oración. Y cerramos este anillo tántrico entonando tres largos Satnam. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhalamos. Entonamos. Satnam. Satnam. Satam. Sat. Sat. Sat-Aaam. Que el eterno Sol te ilumine. Que el amor te rodee Y que la luz por interior guie siempre tu camino Sat Nam